En el plenario legislativo se aprobó por unanimidad, con 45 diputados en primer debate, el proyecto número 18.985 de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur-Jude Sur. El proyecto pretende hacer el depósito libre comercial de golfito más competitivo, bajando el impuesto único del 18% al 14% inmediatamente, en el segundo año el 12% y el 10% en el tercer año. El objetivo es que los consumidores se sientan incentivados para visitar el lugar. Además, se autorizará a Jude Sur para utilizar del superávit libre recursos para construir 14 locales quemados, la reparación y sustitución del sistema eléctrico y la construcción de un edificio administrativo. También el destinar 250 millones de colones para digitalizar completamente los servicios aduanales y de atención de los usuarios que visiten las localidades. Además, invertirá en la creación de una página web, programas de publicidad y mercadeo para su relanzamiento. También se pretende otorgar a la Junta Directiva un marco jurídico que le genere avances en su administración y en materia de competitividad. Dentro de las mejoras que destacan está la profesionalización de la Junta Directiva, el cambio a ser ejecutor de proyectos regionales y que sus concesionarios sean auxiliares de la Hacienda Pública. Además, pasará de tener 9 a 11 miembros, incluyendo un representante indígena. Dentro de estas reformas sustanciales existe modificación muy significativa en cuanto a la conformación de la Junta Directiva. Se está proponiendo que de 9 miembros pase a 11 miembros. Se están incluyendo un representante de la comunidad indígena y un representante de pequeños agricultores. Ahí mismo se está aprovechando para darle otro rumbo a Bajo del Sur profesionalizando la Junta Directiva.